Gracias, Aymara Rivas. En el programa Hablan los Estudiantes. Ella es vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Pero voy a aprovechar que aquí está Kennedy. Y Kennedy Bolívar fue el líder sindical y es miembro de la Junta Patriótica Estudiantil. Han asesinado 40 estudiantes. Hay un escándalo mundial, ¿no? Pero tú fuiste líder sindical. Han asesinado 400 o más sindicalistas en los últimos 15 años. ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué no lo han llevado a tribunales internacionales? ¿400 sindicalistas o estoy en un error? No, inclusive creo que la cifra sobrepasa a más de 500 sindicalistas, tengo entendido. Y, por cierto, los sindicatos de la construcción que fueron penetrados por el gobierno, eso se convirtió en una guarida de malandros, porque no tiene otro nombre, donde inclusive por cargos que se daban en la administración donde se estuviese haciendo alguna obra, recuerdo, sobre todo en el sindicato de la construcción, se cobraba por un cargo dentro de... para darle algún puesto de trabajo a algún trabajador... ¿Pero ya no se cobra? No, me imagino que se seguirá cobrando y que además... ¿Han cobrado un año pasado? No, no, y además el tema es que hoy por hoy ya hay unas bandas de sindicalistas enquistados en varios sindicatos del país. Por ejemplo, se comenta también de Ferrominera, de Fedepetrol, se comenta mucho de que allí todavía los sindicatos, que sobre todo son sindicalistas, que son afectos al gobierno. Pero los sindicalistas, tú dices que no son 400 sino casi 500, no tienen deudos. Claro. Pero ¿cómo no está un escándalo formado mundial? ¿Tú sabes lo que son entre 400 y 500 sindicalistas asesinados, solamente sindicalistas? Asesinados y por cierto que hoy leí en Twitter, debería corroborar esa información, pero un sindicalista que fue a una reunión en el Palacio Miraflores y al salir fue asesinado por un sicario. Entonces, a esos extremos está el tema de la lucha sindical en Venezuela. Yo me imagino que eso sobrepasa algunos intereses más allá de lo que es el tema laboral. Allí está inmiscuido, como ya lo he mencionado, un tema de bandas criminales. El caso del sindicato, por ejemplo, que conocí muy bien, el caso del sindicato de la construcción en Barinas, los puestos de trabajo eran manejados inclusive por un alcalde de Barinas, del municipio obispo, que era un criminal, que inclusive había estado en curso en varios hechos punibles en el Estado, después fue alcalde, ese alcalde era uno de los que manejaba el sindicato de la construcción en Barinas, cobraban por los puestos de trabajo y de esa manera criminalizaron todo lo que era el tema sindical y los puestos de trabajo en Venezuela. No me queda más remedio que dejar como tema en el aire la siguiente pregunta. ¿Cómo Venezuela ha llegado a este estado de cosas? Pero antes vamos a comerciales y vamos a abrir, por cierto, con uno de los grandes triunfos de Hugo Chávez Frías, el difunto, y de Arias Cárdenas. Ellos, antes del golpe del 4 de febrero, decían públicamente a todos los que estaban conspirando con ellos, no llamaban a la Guardia Nacional, Guardia Nacional y menos Guardia Nacional Bolivariana, ¿no? Prostituyeron, por cierto, ese nombre, sino llamaban, ¿cuánto hay pa' eso? ¿No? Porque la Guardia Nacional es el componente más cercano al pueblo y entonces había que destruirlo, evidentemente. Que había corrupción en la Guardia Nacional y ¿dónde no hay corrupción? ¿Dónde hay dinero? Que la mayoría de las Guardias Nacionales son corruptos, no sé, no me consta. ¿Ok? Pero que había, había y que hay, hay, evidentemente. Vamos a ver cuál es el himno, vamos a empezar la segunda parte del programa con el himno actual de la Guardia Nacional, otro triunfo de la revolución llamada bolivariana. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 No es poca cosa ser un guardia nacional No es poca cosa ser un guardia nacional. ¡Ay, prometen! No es poca cosa ser un guardia nacional. En los mapas que hacían antes del golpe, donde iban a tomar las cosas, en lugar de poner GN, guardia nacional, ponían CHPE. ¿Cuánto hay para eso? Y pensaban acabar con la guardia nacional, eliminarla. La asamblea constituyente no lo permitió. Pero ellos, en esa cosa que sí saben bien, que es destruir, degenerar, lograron que el pueblo viera y rechazara a la guardia nacional como nunca en su historia. A pesar de la historia buena, porque también tiene una buena historia la guardia nacional, pero no en este momento, efectivamente. ¿Qué opinas tú de eso, Kenny? Bueno, la guardia nacional siempre, desde un tiempo para acá, cuando llega Chávez, sobre todo, se fue degradando. Recuerdo que uno venezolano que vaya a viajar por el país, recuerdo que no se sentía cómodo al pasar por una alcabala, porque sabía que el principal honor o la principal divisa era el martillo. Y entonces, todo venezolano que pasaba por donde hubiera un alcabala en la guardia nacional o de cualquier policía, siempre ha dicho, concha, ojalá que no me pidan, que no sea un martillo más que tenga que pasar por una alcabala. Y no se entiende de ninguna manera la función principal, que era brindarle seguridad a la ciudadanía. La guardia nacional debe desmantelarse. Yo sí creo en una transformación profunda de la Fuerza Armada, despolitizar la Fuerza Armada del país, no solamente la guardia nacional como componente técnico y represor hoy por hoy, sino también yo creo que también hay que depurar todo lo que son los cuatro componentes, la Fuerza Armada en su totalidad. Creo que debe hacer una transformación, hacer un afianciamiento de valores y principios y recobrar ese militar que debe tener Venezuela, un militar ganado para el respeto a la soberanía, un militar que debe generar respeto hacia el país y sobre todo brindar seguridad a la nación, que es el principal rol de los militares. Y que hagan cumplir la Constitución Nacional. Que hagan cumplir la Constitución Nacional. Porque estamos esperando que los militares hagan su trabajo y su deber y su obligación, como la de todo venezolano, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si hay un régimen que viola la Constitución, acabar con ese régimen, porque está violando la Constitución y eso no es ningún golpe, por cierto. Esa es la obligación de todo ciudadano y de todo militar, a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero quedó un tema en el aire. El tema en el aire es cómo llegamos a esta degeneración, a esta decadencia, el quinto país productor de petróleo del mundo, lo que fue considerado por décadas un ejemplo de democracia en toda América Latina. ¿Cómo se llegó a esto? Claro, pero si llegamos a un gobierno, primero que lo encabezó Hugo Chávez, con señores que, por ejemplo, no conocían nada de salud. Y entonces se colocaba un ministro de salud, un ministro de petróleo que no se sabía de energía y mina, que no conocían nada de energía y mina. Los militares los involucramos en todo lo que fue el tema del Estado o del gobierno, en todo caso. Y yo creo que, efectivamente, eso se veía venir en virtud de que ya sabíamos cuáles eran las intenciones reales. Al vender el país a personas como el G2 cubano, por ejemplo, y vender la inteligencia en Venezuela, al no tomar en cuenta las facultades de medicina y meter barrio adentro, por ejemplo, y no tomar en cuenta facultades de medicina tan importantes en Venezuela como las tienen las universidades nacionales autónomas. Yo creo que eso, en función a eso, nosotros nos íbamos por buen camino. Chávez no conocía nada del petróleo. La bonanza petrolera en Venezuela que volvió a llegar con Chávez, las podemos ver. Hoy por hoy Venezuela es uno de los países con una pobreza abismal. En Venezuela no se consigue ninguno de los artículos de primera necesidad. Cuando se consigue, la gente tiene que efectivamente hacer una cola de largas horas. Cuando llega a comprarlo, ya se ha agotado. O sea, es un sinfín. No se hizo la inversión. No hay seguridad jurídica en Venezuela. Por lo tanto, si no hay seguridad jurídica, no va a haber jamás inversión. Si no hay inversión en el país, evidentemente no va a haber fuente de trabajo. Si no hay fuente de trabajo, evidentemente que no va a haber consumo de una manera... Y eso es una cadena y es una fórmula de la economía de cualquier país. Tú tienes que generar mucha confianza en un país con unas instituciones válidas y sólidas que le permitan la inversión y generar trabajo y además consumo. Una pregunta ingenua. ¿Qué pasó con la soberanía alimentaria? No, Venezuela es un país que no produce. Hoy por hoy sobrepasa por el 80% que los artículos de primera necesidad se traen. Si traemos caraotas, si traemos arroz... ¿Por qué importamos lo que comemos? Claro, porque desmantelaron la industria agrícola, la industria ganadera. Se desmanteló toda la producción del país. Yo soy de Varinas, conozco perfectamente lo que es el tema de la agricultura. Y yo recuerdo que, por ejemplo, desde el año 2001, la finca de mis abuelos nunca se le dio más un crédito. Y entonces aquello que era agroisleña, que era uno de los que permitía de alguna manera proveer todo lo que eran los insumos de primera necesidad para lo que es el campo, eso se fue poco a poco desbaratando porque la intención era no crear, tener un Estado que controlara todo. Y ese Estado que controló todo terminó dañando al campo venezolano. Otra pregunta. Con la expropiación de las cementeras que tanto se habló y tanto se publicitó, ¿ahora hay más cemento? No, evidentemente que no. En Venezuela la producción ha caído abismalmente. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero en Venezuela no se produce cemento, en Venezuela no se produce nada. ¿Y por qué envían gente? Se produce seguridad. Otra pregunta. ¿Por qué envían gente a los hospitales cubanos y aquí los hospitales venezolanos, que eran, por cierto, en una época, sobre todo en los 60 y 70, ejemplo, y venían de todo el Caribe a los hospitales venezolanos? ¿Por qué los hospitales venezolanos siguen sin dotación de insumos? Porque el sistema es, donde hay atención de los cubanos es parte del sistema lo que quiere el gobierno. El gobierno de alguna manera quiere desviar la atención en cuanto al tema de la crisis que está viviendo la salud. Y por eso es que quieren llevar a todo dar el sistema o la agenda cubana, sobre todo en el tema de la salud. Recordemos que en Venezuela no empezó con las misiones desmantelar los hospitales en Venezuela, sino empezó con aquel choque contra las facultades, contra las universidades, y sobre todo con las facultades de medicina. Recuerdo Chávez diciendo en un halo presidente, los médicos dejaron de ir a los barrios, ya los médicos no hay que ir y hay que traer gente que realmente quiera al pueblo. Y eso era totalmente falso. Ya Chávez iba en contra de, por ejemplo, el tema lo que era el sistema de salud venezolano, incluyendo los médicos. Tenemos en línea al abogado Alfredo Romero. Quisiéramos preguntarle qué ha sucedido y hasta qué punto se puede decir que se cayó. Bueno, vamos a volver a hablar después con él. Entonces te hago otra pregunta ahí, Gemma. ¿Por qué si el régimen pagó la deuda externa argentina, la deuda de Venezuela subió? Porque a Venezuela le importaba más el lobby internacional, mantener a sus aliados. Recordemos que eso le ha generado muy buenos resultados al régimen. Hoy por hoy Venezuela es uno de los principales violadores de derechos humanos. Hoy por hoy los jóvenes en Venezuela no tienen garantía de futuro, pero eso para el régimen no le importa. Lo que le importa es mantener un lobby internacional, mantener una careta internacional de democracia, mantener una careta internacional de que en Venezuela hay instituciones serias, que ahí vamos a elecciones y que porque vamos a elecciones efectivamente no es una dictadura, cosa que es totalmente falsa. Por eso le importa más Cuba, por eso le importó más Argentina, por eso le importó más Ecuador, por eso le importó efectivamente, recordemos el caso de Aguido Antonini, los 800 mil dólares, el caso del más latinazo, eso suponía que Argentina era en el continente un factor fundamental. Lo ha pasado con Nicaragua, igual que Venezuela invirtió en muchas campañas en el mundo, enteros del petróleo de todos los venezolanos, de ese dinero, de ese erario público. Pero fíjate, Argentina, tú mencionas Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, esos cuatro países, supuestamente bolivarianos, como han prostituido ese nombre, esos cuatro países están mejor que Venezuela. Claro, porque esos países sí están claros que, Correa, por ejemplo, o yo fui en el año 2000 a Ecuador y recuerdo que las condiciones en las que estaba Ecuador, después volví en el año 2008, no eran las mismas. Ecuador había dado un cambio, un salto hacia muchas partes de las cuales fueron desarrollándose durante ocho años, que efectivamente los gobiernos, o el gobierno de Ecuador, estaban claros hacia dónde iban. Yo creo que a Chávez lo engañaron, porque efectivamente lo que querían era, bueno, hacer el lobby y mantenerse. Si algo demostró Chávez, que no es ningún tonto, que él engañó a todo el mundo. Claro. A su mujer, a su compadre, a todo el mundo engañó y traicionó de paso, porque es un auténtico traidor. Pero si te pones a ver, a Chávez todo el mundo lo aplaudía, lo llevaba, iban a Venezuela, pero dentro de los intereses de Chávez efectivamente funcionó. No. ¿Por qué? Porque, pero Ecuador, a mi modo de ver, vemos que Ecuador, por ejemplo, el caso de Correa, Correa sigue siendo un país, una economía dolarizada. Y entonces eso no, en nada, o sea, nosotros los venezolanos ni siquiera tenemos el poder adquisitivo que tiene Ecuador en cuanto al tema del dólar, por ejemplo. En Ecuador no hay cambio, su control de cambio. En Ecuador tú no consigues el tema de los apagones. Y te lo digo porque yo estuve en Ecuador y duré dos meses allí estudiando con muchachos de la Universidad Central del Ecuador y recuerdo que efectivamente eran muchachos con un nivel académico donde las universidades no peleaban por su presupuesto, por un presupuesto como el caso de las universidades venezolanas. Es decir, Ecuador está claro hacia dónde va. Los que no estamos claros somos los venezolanos o el régimen venezolano, en todo caso. Tengo ya en línea al abogado Alfredo Romero. Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, me ha podido un gusto conversar contigo. Saludos. Y admiración de mi parte por todo el trabajo que ustedes están haciendo por el país y por los seres humanos perseguidos por el régimen a través de eso que llaman justicia. Cuéntanos sobre la situación de los estudiantes secuestrados, los torturados y quemados, con cigarrillos, entre otras en Varinas, por cierto. Y los que han aparecido porque todavía ayer o antes de ayer apareció otro estudiante desaparecido, muerto y con señales de tortura. Bueno, primero muchas gracias, Napoleón. En cuanto a los estudiantes de Varinas, es decir, precisamente el Foro Penal Venezolano ha venido registrando ese caso. Ustedes los abogados, los coordinadores allá en Varinas así lo refirieron. Estamos analizándolo con detalle a los efectos que pueden escuchar y de registrarlo formalmente. La denuncia ya se ha llevado a la Fiscalía a los efectos de hacer el registro necesario que requerimos, a los efectos de poder consignar y poderlo de una manera formalitarna. En cuanto al que te refieres estudiante que haya aparecido muerto, no tenemos información. Al día de hoy sí te puedo decir que... Entonces, ojalá sea mentira esa noticia. Ojalá sea falsa porque también es demasiado deprimente y escandalosa. Sí, eso no lo tenemos, no quiere decir que no. Hemos tenido muchos casos, te adelanto en estos días de personas que han sido privadas de libertad, sin ningún tipo de orden judicial, sino que han sido privadas de libertad en el esquema de ruleteo que hemos ya conocido en otras ocasiones, se han interrogado, se han golpeado en algunos casos. Estamos, pues, haciendo que estas personas vayan y denuncien cada uno de nuestros casos, por lo menos ante la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía, y eso a los efectos no es nuestro poder oficializar cada una de las denuncias. Las torturas... En el día de hoy es importante que hemos superado la cifra de 3.100 detenidos, estamos hablando de 3.126 detenciones. Siguen ocurriendo detenciones que hemos venido no solo asistiendo, sino inclusive registrando, registrando porque muchas de ellas, en la gran mayoría de presiones, sin evidencia, asistiendo. ¿Y torturados cuántos? Es decir, personas que han tenido la valentía de llevar la denuncia ante la Fiscalía o la empresa de la Fiscalía o la defensoría del Pueblo, hemos registrado al menos 170 casos. ¿170 casos? ¿170 casos? ¡Qué bárbaro! De los que han tenido la valentía de registrar, que no es decir que casos de tratos prolegnos humanos y torturas que han llegado al foro penal superan los 500 casos. Los 500. ¿Y estudiantes desaparecidos? No, estudiantes desaparecidos no existe ninguno. Pero lo que ha sucedido es que, como en el caso de los muchachos de Varina, se los llevan o se los han llevado o los han humedeado, a veces han sido metodetenciones y, digamos, desaparecen materialmente por un día, por unas horas, y luego terminan apareciendo en un lugar, en un sitio de reducción, o terminan, pues, liberados, como en el caso de estos estudiantes de O.S. Muchachos de Varina. En otro caso, nos ha pasado que han superado las 48 horas, no sabemos si hay una reducción, que han aparecido en los tribunales. Pero desaparecidos como tal, en el término usado, desde el punto de derecho humanitario, de la educación forzada, etc., no tenemos. ¿Y asesinados, estudiantes asesinados, desde el 12 de febrero para acá? No. Estudiantes como tal, no te podría decir exactamente el número, te puedo decir que hay, lo que nosotros hemos revisado son 42 casos de asesinatos de diversas personas, entre los cuales incluyen personas que han estado en manifestación. El caso de Alvin Moreno, es un caso de una estudiante asesinada, pero también está el caso de Wilmar Carballo, en el estado de Agua, que no es estudiante profesional. Está el caso de Génesis Carmona, que era asesinada. Carlos Tinoco. ¿Quién? Carlos Tinoco. Carlos Tinoco. Tengo aquí en el estudio a Kennedy Bolívar y está hablando de Carlos Tinoco. Fue mi profesor, Alfredo. Sí, hay varios casos. Sin embargo, no todos son estudiantes, pero nosotros... El caso de las personas asesinadas, un caso que hemos analizado con mucho detalle y cautela, o sea que no todos los casos de personas asesinadas que han venido siendo señalados son personas relacionadas directamente con manifestación. Ahora, Alfredo. Alfredo, perdona. Kennedy Bolívar, quien fuera líder sindical, yo le preguntaba, porque me cuesta creerlo, que han asesinado en los últimos 15 años a más de 400 líderes sindicales, y él me dice que se acerca a los 500. ¿Tú tienes información de eso? Y si eso es así, ¿cómo no hay un escándalo mundial? Sí, no la tenemos directamente, pero sí sé, hablando con Marino Alvarado de Provea, que ellos han venido registrando varios de esos casos, sobre todo el sindicalista, ha venido... Estaba relacionado mucho con esos casos. Obviamente, no es la persona adecuada para responder esas preguntas específicas de Marino Alvarado o la gente de Provea. Ahora, estos casos de detenidos, de casos de asesinados, casos de torturados, ¿hay algún antecedente en Venezuela en esa proporción? Porque yo no recuerdo, yo leí sobre Pérez Jiménez y leí sobre Gómez, y los más enconados enemigos de Gómez y de Pérez Jiménez no hablan de esta cantidad tan enorme de detenidos, torturados, etcétera, etcétera. ¿Y esta represión que están haciendo en este régimen dictatorial? Yo creo que sin temor a exagerar, honestamente, revisando también, porque yo estaba preocupado por eso, un poco analizando si eso ha sido... Porque estamos hablando de 3.126 detenciones en tres meses y medio. El tema relacionado con manifestaciones, no estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de prisioneros de guerra, sino estamos hablando simplemente de manifestaciones. Yo estuve hablando con... Digo, sin temor a ser exagerado, yo creo que Venezuela se podría ganar un premio Guinness o estar en el libro Guinness por el número de detenciones en tan poco tiempo de manifestantes. Yo estuve hablando con el historiador Eliafín, que ya está, por cierto, preguntándoles que había algo en historia de Venezuela, algún momento había habido tantas detenciones, y él me dijo que no, que eso es la mayor cantidad que le había oído. Ahora, nosotros somos detenidos al día de hoy, efectivamente, tras la reja de que presos hay 126 personas privadas de libertad y privadas de manifestaciones. Pero, si sumamos todas las que han estado privadas de libertad, es decir, que tenemos ordenados privadas de libertad en este tiempo, superan los 200. Entonces, ahí también estamos hablando de una cosa importante, o sea, 200 y pico de personas que han estado privadas de libertad, que son órdenes privadas de libertad de un tribunal por manifestar, más de 20, 25, 45 días, es algo que también supera, repito, una actividad histórica en Venezuela. En cuanto a torturas, se puede decir que nosotros nunca, por lo menos en 12 años, en el foro penal venezolano, registrando todos estos casos, nunca habíamos registrado tantos casos de tortura. La mayor cantidad de casos derivadas de manifestaciones que hemos registrado fue el año pasado, en las elecciones, el 14 de abril, y el 15 de abril de la región, donde presentamos ante la fiscalía 18 casos de torturas y tratos crueles inhumanos. Pero esta sí creo que en extranjera, y que, como te decía anteriormente, no se trata solo de lo que hemos recibido, sino que ha, de casos que han sido presentados ante el régimen público, que no se han presentado. Esto incluye casos de tratos crueles inhumanos, por ejemplo, que ya pareciera algo regular y la mitad de la investigación aparece, por ejemplo, estos casos de perdigones a quemar ropa, agresiones directas en las calles, esos casos no se incluyen. Bueno, gracias Alfredo Romero, en vía telefónica, él está en la calle, por eso es que no se escuchaba perfectamente bien, y te dejo una pregunta en el aire, que es la siguiente. ¿Qué hacen los cubanos en las notarías y registros en Venezuela? ¿Por qué manejan nuestros puertos? Eso no demuestra una vez más lo apátrida que fue Chávez Fría y lo apátrida que es Maduro y su gente. Ya regresamos. Quedó una pregunta ingenua en el aire para ti, Kennedy, ¿por qué los cubanos están en las notarías y registros que hacen allí y por qué manejan nuestros puertos? Bien, el gobierno desde que llegó Chávez al poder se había una de las cosas más importantes para ello era manejar el tema de los datos, todo lo que es el sistema de datos que tenemos en Venezuela y con eso manejar también el tema de la propiedad. Recuérdate que el régimen está en contra de lo que es la propiedad privada. ¿Quiénes manejan las propiedades y quiénes son los que tienen realmente son dueños de las propiedades? Allí van a manejar toda la información de cualquier persona. Las notarías, los registros manejan todo el tema de los bienes muebles y muebles y además de eso tienes que sumarle que las notarías y los registros principales llevan toda la data de los venezolanos que nacen y mueren. Es decir, eso es muy importante para el CNE. Por eso es que después esas dependencias que son del Ministerio de Interior y Justicia por cierto fueron remitidas a lo que es no recuerdo exactamente la dirección que lo maneja el Consejo Nacional Electoral. Eso es muy fundamental para el gobierno o para el régimen en este caso porque un momento de elecciones es muy importante. Recuérdate que en Venezuela votan los muertos. ¿Y cuál es el negocio de que manejen también los puertos? El de los puertos yo supongo que es recuerda que en Venezuela también el tema de las importaciones y las exportaciones además de eso de lo que entra al país el régimen siempre ha querido controlar todo eso. Yo recuerdo por cierto que en Venezuela no exactamente el 70% de repuestos de motos y de vehículos por cierto en el Aguaira estaban retenidos y tenían alrededor de 4 o 5 años y era porque el gobierno iba tratando de poco a poco ir desmantelando. Yo conozco el caso de Yamaha y por ejemplo en Yamaha en el año 2007 tenía retenidas alrededor de 1.600 motos que no pudieron entrar al país y se quedaron en el puerto de la Aguaira. Entonces eso le permite al gobierno poco a poco ir acabando con el tema de la importación y la exportación porque eso lo maneja perfectamente recordemos que eso es parte de una agenda pues la agenda la maneja en Cuba y en Cuba no hay ni exportación ni importación. Tenemos en línea a Pastora Medina que es la vicepresidenta del Movimiento Ecológico Nacional y parece que hay una protesta ecológica. Pastora buenas tardes bienvenida. Buenas tardes pero mijita déjame decirte una cosa Pastora esa foto que te están poniendo aquí pareces una misma hijita estás muy buena moza que estás muy buena moza en la foto que estoy viendo que están poniendo en el programa a la foto de la campaña no sé si será campaña o no pero estás buena moza mira cómo es esa protesta económica ecológica cultural para el 5 de junio Sí mira la protesta es nosotros normalmente se celebra el día del ambiente pero Venezuela no tiene nada que celebrar el 5 de junio tenemos tantos pasivos ambientales tenemos tan deteriorada nuestra salud por todo el impacto negativo que tenemos con la basura Venezuela se convirtió en un gran vertedero y Guayana es otra parte de ese vertedero a cielo abierto de la basura no se recoge no se procesa donde los lixiviados van al río los gases van a la atmósfera no hay plantas de tratamiento en la mayoría de los estados de Venezuela no hay plantas de tratamiento en Guayana no hay en ninguna parte del municipio planta que canalice lo de las aguas servidas las aguas servidas van directamente al orinojo y al caroní todos los procesos de basura industriales van directamente al orinojo y al caroní hay una descarga de aguas negras que está yendo directamente al lago de Macagua el lago de Macagua como tú sabes significa aproximadamente 3000 megavatios que están dentro del proyecto de hidroelectricidad que se genera para Venezuela y también se envía a Brasil entonces hay una realidad que nos está afectando la salud tenemos muchos niños autistas muchos niños con enfermedad respiratoria tenemos problemas porque no se ha construido el proyecto de desechos industriales en las industrias en las empresas básicas porque Guayana es una zona netamente industrial desde hace más desde el año 2008 no se monitorea el aire es decir los equipos de monitoreo del aire están todos dañados entonces en vista de todas esas cosas la planta no se ha construido el proyecto de lodo seco que es el que va a enviar la lumina a la zona cáustica perdón para que no vaya al orinoco y se va a abrir de otra manera no cruda como entra actualmente por todos estos problemas decidimos protestar una protesta que va a ser va a salir desde la plaza a la navidad en Puerto Raja en Altavista a las 8 desde las 8 de la mañana vamos a estar allí y nos iremos marchando porque va a ser con música con una protesta de mucha calidad con mensajes planteando también la necesidad del tema educativo incorporarlo al sistema el ataque ambiental incorporarlo al sistema educativo y vamos a mostrar muchas cosas que se hacen con el uso el reuso de la basura y el reciclaje esto hace parte de lo que vamos a hacer el día el día jueves vamos a protestar con los estudiantes con los padres con la sociedad civil con el movimiento unidad en la calle hablando de unidad que ha pasado con la mesa de la unidad de allá de Guayana que hay mucha controversia ¿me oye? ¿aló? sí, sí, ahora sí ¿qué ha pasado ya que hablaste de unidad con la mesa de la unidad allá en Guayana que hay muchos dimes y diretes mucha controversia? ¿con la mesa de la unidad? sí aquí realmente funciona muy mal la mesa de la unidad en Guayana ¿por qué? aquí ha habido se inquistó un grupo de gente que no ha ayudado mucho porque han estado casados con el gobernador Rangel Gómez Rangel Gómez es un gobernador muy nefasto tú lo conoces tiene muchos años fue presidente de la CVE y ahora es el gobernador tiene ya varios periodos ha sido ha promovido la violencia sindical en Guayana hoy por ejemplo todo el mundo está impactado porque murió mataron a un dirigente de la construcción de las bandas de la construcción lo mataron saliendo de Miraflores tiene varios homicidios tenía medidas cautelares no podía salir de aquí de Bolívar sin embargo estaba de asesor de Nicolás Maduro y de los trabajadores entre delincuentes te veas porque lo llevan como asesor porque controla las bandas sindicales hay una cantidad de casos terribles de violencia de muerte en Guayana por las peleas sindicales por el sicariato y este señor es el asesor del gobernador Rafael Gómez es el asesor de Maduro y lo mataron ayer saliendo de Miraflores bueno muchísimas gracias pastora Medina por este contacto telefónico que nos permitiste estamos aquí con Kennedy Bolívar Kennedy y entonces ¿qué significa soberanía nacional? ¿qué pasó con la soberanía nacional? se le entregó a los cubanos el suelo el subsuelo a los chinos mira ¿y por qué hay niños en la calle todavía? o es que es una cosa que uno se imagina pero no son niños en la calle el gobierno ah perdón niños de la patria se llaman ahora esos niños que están en la calle que se hacen llamar oficialmente los llaman niños de la patria porque todavía existen si el difunto dijo que si al año de estar en el gobierno había un solo niño de la calle él se quitaba el apellido sí bueno totalmente parte de lo que fue siempre una mentira como se gobernó Venezuela y como se sigue gobernando parte de una mentira y este porque todo eso fue pura parafernalia parte del discurso político para llegar al poder porque todos estábamos de acuerdo yo creo que en que Venezuela debería cambiar de rumbo en cuanto al tema de lo que eran los niños de la calle y sobre todo lo que era la descomposición familiar que se había en Venezuela pero hoy por hoy Venezuela es mucho peor el tema de las condiciones de la familia el tema de las madres solteras con niños 5, 7 familias donde la mamá sigue cumpliendo el papel de papá y madre y con eso el tema de la educación también recordemos que cada día Venezuela el problema de la educación es muy grave y entonces todo esto tiene que ver con un sistema decadente con un estado que dejó de ser gobierno un gobierno que no generó políticas de bienestar y sobre todo de progreso para el país y por eso es que vemos que hoy por hoy hay más niños de la calle y efectivamente debemos avanzar hacia lo que es yo creo unas políticas realmente de bienestar hacia el país que sobre todo recupere lo que es no es solamente el tema de los niños de la calle sino el tema de la composición familiar en Venezuela y ya la gente se puede bañar en el Guaire y ya tenemos parque temático en La Carlota no ni bañarse ni hacer sancocho recuerda que también había que hacer un sancocho ni se bañó Chávez ni tampoco hizo el sancocho además de eso el parque de La Carlota fue otra mentira más del gobierno y de Chávez así como iba a ser Miraflores que efectivamente se iba a convertir en una universidad y que el sueldo de él iba destinado a un estudiante todo eso fue una mentira bueno a lo mejor le dio el sueldo al estudiante pero entonces por otro lado se desmanteló lo que era el erario público venezolano y hoy lo sabemos donde están las inversiones grandes chavistas sobre todo aquí en Miami Cuba China Panamá tú eres miembro tú eres miembro de la Junta Patriótica estudiantil ¿qué Junta Patriótica es esa y de quién reciben el dinero? no dinero a Dios gracias no recibimos financiamiento como recibe el PSU de lo que es el erario público de Venezuela lo único que nosotros tenemos es realmente determinación voluntad y una fe de cambiar las cosas lo que es la Junta Patriótica lo que busca como toda la juventud en Venezuela que está en las calles es libertad justicia y democracia y que verdaderamente Venezuela se enrumbe hacia un país de progreso por un cambio de este sistema que no se puede gobernar Venezuela bajo ese sistema recordemos hoy por hoy tenemos que hacer honor a esos estudiantes que han muerto pero también a ese charco de sangre que son los fines de semana de Venezuela en Venezuela han muerto alrededor de el promedio de cifras que mueren es de jóvenes entre 16 y 25 años los fines de semana que enlutan hogares venezolanos donde no hay venezolanos en este momento que no haya pasado por la catástrofe de la inseguridad o del asesinato o de algún robo en cualquier parte del país Venezuela se ha convertido realmente en un país en decadencia en condiciones económicas precarias y como 100 personas ¿no? 100 malandros pueden haber destruido el país porque el país no venía bien vamos a estar claros y por eso que la gente votó cuando votó por primera vez por el difunto pero es que jamás como ahora salimos de Guatemala a Guatepeor ¿cómo 100 malandros pueden acabar con un país? bien poco a poco recordemos que también no hemos tenido una dirigencia muy buena dentro de la oposición yo creo que eso también hay que evaluarlo muy bien yo creo que la clase política en Venezuela se dejó arrebatar lo que fue la democracia creyeron que Chávez con su carisma y con toda la triquiñuela que vino haciendo poco a poco durante todos estos años de la década desde que llegó Chávez poco a poco eso sabíamos que ese era el rumbo pero también no teníamos una dirigencia política sana una dirigencia política responsable una dirigencia política que además el país creyera en ellos y por eso es que efectivamente hoy por hoy la política en Venezuela es muy antipolítica la gente porque efectivamente primero una banda de criminales que gobiernan a Venezuela pero también por el otro lado tenemos una oposición salvo algunas excepciones que efectivamente son parte de esa precaria política que vivimos los venezolanos gracias Keane Di Bolívar por haber participado en el programa muchísimas gracias otro de los jóvenes que tienen futuro porque Venezuela tiene futuro porque existen ellos ya regresamos en dos generaciones y no nos vemos en los próximos